Sí, no, aquí no hay ninguna figura. Che, 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 que yo no descanso nunca y no hago como percombro, ¿eh? A mí también me hubiera gustado darme la cama hasta las 11. Pero vos tuviste la codigiosa idea de evitar almorzar a la Nora. ¡Otra vez, cortaron el agua! ¡Por empezar a dejar hinchar! ¡Ay, no le haría la hora por ustedes! Hoy me traigo el vida. ¿Qué pasa con el agua? ¡Hizo ravioles! ¿Quiere trajeña mayor? ¡A usted también! ¡Qué casualidad! Por ahí, no, su amor no lastime. Quiero decir que usted hierve un poco de ravioles, cuando esté listo me llama por tener con el agua cuando muje el agua. ¡Ay, gracias! ¡Es usted un amor! Yo luchero, ella es luchero. Yo ravioles, ella es ravioles. ¡Qué país! Si no, ella me quedé contigo. Hace cuatro años, en tu suegra vivía en mi casa. Y parece que con el mismo propósito de no moverse de ella. ¡Mi suegra! ¡Sí, mi tu suegra! La tengo en la cocina, en el barrio del domitón y en la sala del pasillo en la terraza. Y aquí, aquí la tengo. Para todos van a ir hace una semana que se ensucia de una manera. ¿Cómo se ensucia? ¡Sí! ¡Se caga! ¡Tú no le voy a poner una gallita de goma como si fuera una criatura! Tengo que atar con el brazo de la barra, limpiando su... ¡Aaah! ¡Y por eso darte el hombro! ¡Mirá, mirá que esto no es un chiste! ¡Mete las manos en todas partes! ¡Manosea todo! ¡Y vuelve a la renta! ¡Que no te lo quita! ¡Yo la pierda, chula! ¡Ave quince días! ¡Ave, chato, que los otros retos de la mano me quiso bailar a la tienda! ¡Ay, Dios mío, que bien! ¡Casi que la hoja! ¡Mirá! Tráetela por un tiempo. ¡Aquí! ¡Pero pobre anciana! ¡Dónde me la ponga! ¡En el puertito del foco! ¡En donde lo cachimache! ¡Pero pobrecita! ¡Ahí no hay ningún alquiler! ¡Entonces la pones aquí o en tu cama! ¡Pero en mi casa tener mi noche! ¡Aquí me acero a tu marido! ¡Es el mayor de los hermanos! ¡Oh, no! ¡Pero yo soy la menor de las cuñadas! ¡Aquí te te ocurrió que tienes que venir aquí! ¡Aquí no vayas tus hermanos! ¡A mí me importa un soberano pico! ¿A dónde vayas? ¿Con quién? ¡Sólo quiero que me las antes de mi casa! Bueno, pero ya pasó. Finí, finí. ¡Nos cortaron el agua por la mañana! Menos mal que te sacaron al lado, me imiten todo. Yo hago el puchero, yo hago el puchero, yo hago el puchero, yo hago el apriote, yo hago el apriote, y yo hago el apriote. ¡Mirad! ¡Viste! ¡Ay, ha caído! ¡Ay Dios, que no haya oído! ¡Hola! ¡No! ¡Oyó! ¡No! ¡Que me fue la trúspida! ¡Mi nubal, la mental! ¡Quieren dejarse de joder! ¡Hola! ¡Qué pasó! ¡No! ¡No! ¡No me digas! ¡Pero qué pasó! ¿Quién es? ¡No me digas! ¡No me digas! ¡Pero qué pasó! ¡Pero no lo sé! ¡No! ¡Pero en qué atrocidad! ¡Pero decime! ¡No pudimos velarme allí! ¡Aquí! ¡Pero no sé! ¡Pero donde en sí me queda llena! ¡Sí, amor! ¡Casi como me sentí! ¡Claro que era tu padre! ¡No te has visto normal! ¡Imaginante! ¡A mí también me duele! ¡Pero no somos nada! ¡Viste! 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 ¿Viste otra vez? Bueno, también. ¡A tal vez! ¡Ah, Che viejo! ¡Te acompaño yo estiriendo!